El alcalde del municipio de Saravena también decretó el toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana por 15 días. Durante este tiempo, las personas que no cumplan con las medidas de bioseguridad serán multadas. A raíz de la alerta roja emitida por el hospital de Saravena por el 100% de la ocupación camas de la unidad de cuidados intensivos UCI con pacientes contagiados con COVID-19, la administración del municipio de Saravena tomará algunas medidas. Bueno, saludamos a toda la comunidad saravenense, a toda la comunidad araucana, muy preocupados con el tema de COVID-19 en el municipio de Saravena. Los porcentajes de ocupación en el hospital del Saravena son de más del 100% y estamos muy, pero muy preocupados desde el puesto de mando unificado, que lo conforma el Ejército Nacional, que lo conforma la Policía Nacional, el Hospital del Saravena, la Unidad Administrativa de Salud de Arauca, todo el equipo de salud del municipio y todo el equipo jurídico y las demás oficinas. Nuestra preocupación, no tenemos cupos en el municipio de Saravena para atender a más ciudadanos. La capacidad instalada del hospital de Saravena se dejó y requerimos tomar medidas. El alcalde del municipio de Saravena, Bulfreo Gómez, decretó el toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. Por eso informamos desde acá, desde este despacho de la alcaldía municipal, que desde el día de mañana se emitirá un decreto donde seremos contundentes desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, toque de queda por 15 días, 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Solo se permitirá, a solicitud del gremio de comerciantes, permitirá domiciliarios de 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Vamos a exigir, y se le ha dado la directriz a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y en un equipo interinstitucional, vamos a exigir el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, los cuales ya fueron autorizados desde el municipio, tanto para comerciantes, entidades públicas y demás. A su vez, le vamos a exigir a todos los ciudadanos que transiten por el municipio de Saravena, el uso del tapabocas. Quien incumpla con las medidas y directrices dadas desde este despacho y desde la administración, será denunciado penalmente ante la Fiscalía si es recurrente. Si es por primera vez, se multará. Y lo haremos porque aquí, en esta administración, prioridad es la vida de nuestros ciudadanos y tenemos que trabajar articulados para que todos nos podamos cuidar. El burgomaestre de Saravena manifestó que hoy se presenta una emergencia sanitaria por el incremento del contagio del COVID-19 en esta localidad. Hoy tenemos una emergencia sanitaria. No queremos un toque de queda general, pero necesitamos que todos nos ayudemos y que sigamos trabajando unidos en medio de las diferencias para salvaguardar la vida de los aravenenses. Las personas que incumplan las medidas de bioseguridad decretadas por la administración municipal serán multados económicamente.